Buenas tardes, seguidores de Tana por el Mundo. Tana por el Mundo se encuentra en una gasolinera, no sé dónde. Estamos por Valencia, pasando Valencia. Muchas ganas. Muchas ganas. Y lo que ha pasado es que intentó ser aquí una siesta, pero no podemos con las putas moscas, porque está todo lleno de moscas, ¿no, Más? ¿Cuántas ha matado ya? Cuatro. Y nada, vamos a descansar un poquito y nos vamos de camino. Y vivan las moscas. Un abrazo al maestro que tuve yo en NGB, Hermosca. A José María Hermosca. Un saludo. Chao. Buenas tardes a Tana por el Mundo desde algún punto de la comunidad valenciana. Un saludo. Un saludo. Un saludo.